Un tributo a los dibujos animados de los años 90, desde el primer momento Hashtag Blood, se siente como una carta de amor a la época durada de Cartoon Network, con un guión ingenioso y sincero, un arte de personajes perfecto y dividido en capítulos como si fuera una serie, este juego captura a la perfección la esencia de los dibujos animados de los años 90. La historia comienza con la llegada de Rebecca, conocida como Becky, a un nuevo pueblo. Su padre trabaja para Perch, una empresa tecnológica con un jefe que claramente tiene intenciones dudosas. Becky deberá hacer amigos, adaptarse al nuevo entorno escolar y enfrentarse a una creciente amenaza vampírica. El encanto de Hashtag Blood reside en su protagonista, Becky, y su elenco de personajes. Becky es una protagonista fantástica, llena de carisma y peculiaridades. Hace chistes duros, pero se arrepiente de inmediato, utilizando el humor como un mecanismo de defensa porque tiene problemas para poder expresar lo que siente. Es torpe, confiada, nerviosa y a veces todo a la vez. Su viaje es entrañable y espero que no quede solo en esta historia. El resto del elenco es igualmente fuerte, desde él o en el chico nerd con actitud hasta Christopher Pearson, el mentor serio pero bonachón. Cada personaje es único y queda grabado en nuestra mente. Las animaciones de los personajes, mientras hablan, añaden mucho más encanto a este juego. La narrativa se desarrolla en episodios. Cada episodio tiene su propia historia, como los títulos de los episodios de los dibujos animados. Desde el baile de Halloween en la escuela hasta perseguir una cabra vampiro, cada episodio es divertido y tiene momentos narrativos geniales. Las misiones secundarias también son entretenidas, desde recuperar la tarea que se comió el perro hasta poner carteles de anarquía por el pueblo. Aunque no ofrecen grandes recompensas, ayudan a dar personalidad al entorno en el que transcurre la historia. Becky también tiene su propio teléfono móvil, con el que podrás tomarte selfies, seguir misiones y navegar por los mapas del juego. Además, la función de redes sociales es bastante divertida y ayuda a que el pueblo se sienta más vivo. El combate de Hashtag Blood es simple pero divertido. Becky comienza con sus puños, pero pronto encuentra a Brenda, un palo de Hawkeye. Las mecánicas de combate recuerdan al típico Zelda con combos y mejoras para Brenda. Becky también contará con ataques a distancia con bombas y lápices. Sin embargo, la mecánica de rotar y esquivar puede ser un poco frustrante en espacios cerrados con muchos enemigos, y las animaciones de los combos pueden dejarla expuesta a los ataques. A pesar de estos pequeños problemas, el diseño de los enemigos es encantador. Desde los murciélagos simpáticos hasta vampiros adolescentes con estética emo, cada enemigo tiene su propia personalidad y patrones de ataque que aprender. Los jefes los encontraremos a final de cada capítulo, son bien diseñados y divertidos de derrotar. En cuanto a rendimiento, se puede jugar con un ordenador sencillo o con la Steam Deck y no te dará ningún problema. En resumen, Hashtag Blood es un juego que te recomiendo, sobre todo para los fanáticos de los dibujos animados. Hay mucho amor en cada escena para sentirte como cuando eras pequeño. Las escenas animadas, las animaciones y el guión son impecables y se sienten sacadas directamente de Cartoon Network. El combate es divertido y siempre presenta nuevos desafíos. Te recomiendo jugar a Hashtag Blood una mañana de sábado durante este verano y te hará volar al pasado.